Conciliaciones bancarias La conciliación bancaria es un proceso en el cual deberás comparar las operaciones registradas en la cuenta de los bancos del libro mayor con los valores que el banco suministra por medio del estado de cuenta, el cual entrega a la empresa mes con mes. El saldo registrado en los libros contables pocas veces coincide con el saldo registrado por el banco. Para tener un mayor control sobre el flujo de efectivo de la empresa, es necesario precisar estas diferencias. Antes de elaborar la conciliación bancaria, debes tener a la mano el estado bancario del mes a conciliar, el registro de la cuenta a conciliar, el cual puedes obtener del libro mayor, y la conciliación bancaria elaborada en el mes anterior. Una vez que has reunido esta información, ajuste el saldo del estado de cuenta entregado por el banco. Para esto, suma los depósitos en tránsito, los cuales son cantidades que ya han sido registradas por la empresa, pero no por el banco. Por ejemplo, la empresa deposita en su cuenta bancaria un cheque expedido por otro banco el 30 de noviembre. Debido a que esta transacción tarda 24 horas en procesarse, no se verá reflejada en el estado de cuenta del mes de noviembre. Por esa razón, se decide que este cheque se encuentra en tránsito, ya que si bien la empresa lo ha registrado en sus libros, el banco lo registrará en el estado bancario hasta el siguiente mes. Resta los cheques en tránsito. En este caso, se trata de cheques que han sido expedidos y registrados en los libros contables de la empresa, cuyos fondos aún no han sido retirados de la cuenta bancaria. Por ejemplo, puede que un proveedor al cual se le entregó un cheque no ha tenido tiempo de cobrarlo en el banco, y por eso, aún no se ve reflejado en el estado de cuenta. Si llegaras a detectar algún error en el estado de la cuenta, llama a la institución financiera y solicita una aclaración. Si efectivamente se trata de un error, suma o resta este monto al saldo del estado de cuenta. Al realizar estas operaciones, obtendrás el saldo ajustado del estado de cuenta. Después de esto, deberás ajustar la cuenta banco registrada en los libros contables de la empresa de la siguiente manera. Resta los cargos por servicios bancarios, los cuales son importes que el banco cobra a la empresa por conceptos como el manejo de cuenta, sobre giro, entre otros. El banco puede deducir estos importes de la cuenta de la empresa sin notificárselo, por lo que deberás registrar dichos movimientos en el libro mayor, respetando la partida doble. Por ejemplo, al cargar 500 pesos que fueron cobrados a la cuenta bancaria de la empresa por concepto de manejo de cuenta, deberás abonar estos 500 pesos en la cuenta para gastos financieros. Cancela el registro de los cheques sin fondos y aplica sus respectivos cargos. Los cheques sin fondo no pueden ser procesados por los bancos debido a la falta de dinero en su cuenta de origen. Si la empresa emite un cheque de esta naturaleza, la transacción no pasará y el banco sancionará a la empresa cobrándole una comisión. Por ejemplo, si la empresa pagará a un proveedor con un cheque sin fondos por 50 mil pesos, deberás identificar las cuentas que intervinieron en esta operación. En este caso, se trata de banco y proveedores. Cancela la transacción efectuando un cargo a la cuenta banco y un abono a la cuenta proveedores. Después, deberás cargar la comisión cobrada por el banco y abonar este importe a la cuenta gastos financieros. Suma los intereses ganados por la empresa. Dependiendo el tipo de cuenta, los bancos pueden otorgar a la empresa un porcentaje de interés por mantener o aumentar el saldo de su cuenta. Suma las cuentas por cobrar recaudadas por el banco. Este tipo de cuentas representan un activo para la empresa. Cuando vencen, es posible solicitar al banco que cobre sus importes a cambio de una comisión. Debido a que estas cantidades se reflejan en el estado de cuenta bancario, deberás asegurarte de que también se hayan registrado en los libros contables de la empresa. Por último, analiza de nuevo el registro de la cuenta banco en el libro mayor y suma o resta cualquier otro error de registro que hayas detectado. Al realizar estas operaciones, obtendrás el saldo final ajustado del registro de la cuenta bancos en los libros contables de la empresa. Después de ajustar los saldos del estado bancario y de los registros contables, las dos cantidades resultantes deberán ser iguales. Si no es así, deberás repetir el proceso para encontrar el error.